¿Qué tal? Este es el tercer video que hago acerca de por qué podemos recordar algunos sueños y otros no. En este voy a hablar acerca de otros dos factores que tienen que ver con el estado anímico o emocional, que es precisamente el añorar algo o estar estresado. Para comenzar esto necesitamos primero conocer el histograma de los niveles de conciencia cuando duermes. Este es el nivel de vigilia, cuando una persona está desperta, digamos que está en este nivel. Cuando eres joven, inicias prácticamente la vigilia y rápidamente vas perdiendo conciencia y a lo largo de la noche vas recuperando un nivel de conciencia hasta que nuevamente llegas a despertar. Esto es, por ejemplo, con los niños, donde ellos duermen normalmente antes de las 10 o deberían dormir antes de las 10 y despertar después de las 6 de la mañana. Este, pero bueno, cuando eres un adulto, no, si te duermes a las 10 de la noche ya te sientes bien servido. Entonces, vamos a suponer ahorita que duermes al mismo nivel. Entonces, rápidamente, rápidamente, este, se alcanza un nivel poco, este, de poca conciencia y de repente estos picos pueden ser muy pronunciados. Estos mismos picos, suponiendo que son a la misma hora, suponiendo y que son exactamente iguales, estos picos que llegan a pasar el nivel de conciencia hace que tú despiertes. Bueno, no puedes ir más allá del desperto completamente. Entonces, estos picos hacen que tú despiertes. Y muchas veces, en un adulto, cuando está estresado, esto hace que pierdas rápidamente la conciencia y a los 5 minutos, pá, que te las despiertas. Esto es exageradamente común en las personas que sufren estrés. Y entonces, precisamente esto, estos picos, este, son clásicos en un adulto mayor, cuando está estresado principalmente. Y, en los adultos, sí se alcanza el nivel de vigilia y se pueden despertar varias veces a lo largo de la noche. Afortunadamente, la mayoría de los adultos adquieren la capacidad de volver a dormir casi inmediatamente. Incluso hay personas que, ahí no me dejarán mentir, sobre todo, porque es muy común en mi familia, de que están dormidos, les preguntas algo, te contestan, y te contestan cuando estuvieran despierto. Y abren los ojos, te dicen, ah, sí, lo dejan de al lado, y después le dejas de hablar y, otra vez. Entonces, este, esa observación me la hicieron de, ah, es que creo que todos en tu familia hacen eso, ¿verdad? De que duermen así, digo, sí, sí, es muy común en mi familia. Y, sí, yo creo que tiene que ver con la genética, esa capacidad de poder hablar dormido, incluso abrir los ojos y volver a dormir después de eso. Y que también tiene que ver con cómo despiertas, porque no es lo mismo que te despierten de, oye, ¿a dónde dejaste el jamón? O sea, en una bolsa negra en el refri, a que te despierte un ladrido, o que se rompió algo, o la alerta sísmica, por ejemplo. Entonces, difícilmente vuelves a, vuelves a dormir. Porque, precisamente, lo que va aumentando aquí a lo largo de la noche, bueno, lo que va aumentando hacia la mañana, es una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona es la hormona del estrés. Precisamente, entre más alto está el cortisol, menos profundo va a poder ser el sueño. Y, precisamente, si una persona duerme y tiene el cortisol muy alto, es muy posible que ocurran estos picos de que despiertas a los 15 minutos de haber dormido. Y el cortisol, se disminuye mucho el cortisol cuando haces ejercicio en la noche, cuando te bañas en la noche, cuando tomas algunas sustancias que ayudan al sueño. Por ejemplo, la leche caliente, que liberas tirosina, o algunas otras hormonas que van de la mano con el sueño, como la melatonina. Las cuales también recomiendo más que sean de origen natural, como, por ejemplo, la leche hervida libera mucha tirosina, que se convierte rápidamente en melatonina. O, por ejemplo, los garbanzos, que también ayudan a conciliar el sueño. Pero, sobre todo, el ejercicio en la tarde, pues, es el que te ayuda más. No antes de dormir, sino en la tarde. Hay veces que no se puede, pero, pues, aunque sea unas sentadillas antes de dormir o algo que te haga disminuir el cortisón. Y, bueno, entonces, precisamente cuando sufres episodios de estrés, es cuando despiertas a mitad de la noche. Y, precisamente, cuando despiertas a mitad de la noche, inmediatamente después de que tengas el sueño. Y si despiertas inmediatamente después de que tienes el sueño, es muy probable que lo vas a recordar. Pero, como nuevamente no tenemos las sustancias presentes para la memoria en ese momento, pues, no lo recuerdas. Ya después, tiempo después, o sea, si no, digámoslo así, si no lo escribes al momento, no lo grabas o cualquier otra cosa, a las dos o tres horas lo vas a olvidar ese sueño, aunque lo recuerdes inmediatamente después de despertar. Y, bueno, otra cosa que también hace que nosotros podamos recordar los sueños es el arañorar algo. Un deseo inconsciente, quizá, a veces muy obvio, a veces, este, un poquito más difícil de adivinar. Pero, esto hace que tú puedas soñar algo y, como ese algo va ligado a un apego emocional, es más fácil que lo recuerdes. Por ejemplo, los que tienen poco cabello, así como yo, hay veces que sueñan que tienen su cabello completo. O los que tienen pocos dientes, que les faltan dientes, sueñan que tienen su dientura completa. O que les falta algún órgano o han sido mutilados, sueñan que, pues, que tienen esa parte que les falta. Y, entonces, precisamente, como ya va ligado el sueño a algo emocional, entonces es más fácil que recuerdes el sueño. Sin meterme en esta parte, de nuevo, del duelo o que estás enamorado, sino de otras cosas que pueden influir. Y, precisamente, entonces, cuando estás estresado, sueños que trabajas, y, precisamente, el soñar que estás trabajando o que estás en la escuela o que estás cuidando algo que te haga, que te cause el estrés, entonces, ese pico de cortisol que tienes durante el sueño hace que te despiertes. Y, como te despiertas, pues, también recuerdas el sueño. Entonces, por eso el estrés es un factor que hace que recuerdes los sueños. Pero, precisamente, el perder el estado de inconsciencia, el estar cercano a la vigilia hace que descanses menos. Por eso, entonces, una persona que está estresada, pues, descansa menos. Su sueño tiene menos valor que una persona que no está estresada. Por eso, entonces, yo les recomiendo que, si tienen esos problemas de sueño, pues, que se bañen antes con agua caliente, es de dormir, sobre todo. Bueno, si soportan el agua caliente, si les gusta el agua caliente, pues, ya me han llovido de, no, el agua caliente, no. Bueno. O los garbanzos, o la leche hervidas, pero, sobre todo, el ejercicio. Es lo que más ayuda en estos casos. Y, si el estrés es demasiado, pues, evaluar si realmente vale la pena la compensación, beneficio, daño emocional que se sufre a la larga. Porque, realmente, el tener una mala calidad de sueño disminuye mucho el sistema inmune. Precisamente, hay personas que se enferman muy fácilmente del estómago. Por eso, siempre viven con gripe. Precisamente, porque no descansan bien. Les sale urticaria, se les cae el cabello. Hay personas que, incluso, hasta el esmalte de los dientes se les daña por el estrés. Porque no es que el esmalte esté siendo reparado. Porque, bueno, el proceso del esmalte es otra cosa. Es un proceso muy complejo. Pero, sí se les destapan las muelas, cosas así. Y, precisamente, nada más por el estrés. Entonces, pues, es muy importante tener una buena calidad de sueño. Y, bueno, espero que les sea de utilidad la información. Gracias y hasta la próxima.